Una onda estacionaria es una onda o lo que te dice ahí tu tiras una onda para acá, choca y vuelve y cuando coinciden las dos se forma una onda así me dibuja un par de de huertecillas no es como la otra que se va moviendo, los nodos se van moviendo y tu tienes una ola, pues la ola esta se va moviendo así no, esto no es así, esto es así y los nodos se mantienen y lo único que cambian son estos son los que se mueven, los otros no se mueven los vientres suben y bajan y estos puntitos, pero los nodos se mantienen en el mismo sitio ¿vale? entonces, por trigonometría se puede demostrar que al sumar las dos te da esto la amplitud se dobla como es lógico y normal y es el producto de un seno por un coseno ¿vale? es que no tiene nada que complica decirle esto a esto bien tres y nodos de la onda estacionaria en esta onda tú ya sabes que la longitud de onda es esto ¿si o no? si esa es la longitud de onda ¿cada cuánto aparece un nodo? pues cada la longitud de onda partido 2 ¿o veros? ¿vale? pues entonces hay que decir que nodos aquí te lo despejan y todo yo no sé si despejártelo yo te lo voy a despejar para que sea un nodo seno de K por X tiene que ser 0 ¿pero estás poniendo en X? no estoy poniéndote lo que te tienes que saber dónde están los nodos porque te lo van a preguntar es que te lo van a preguntar entonces hay un nodo cada pi N pi 0 pi 1 pi 2 pi 3 pi entonces tú de aquí despejas y te queda N por pi partido K pero tú sabes que K es ¿qué es K? la longitud de onda partido 2 ¿no? no K era pi partido la longitud de onda o 2 pi o 2 pi 2 pi en una vuelta 2 pi 2 pi entonces aquí te sale ¿qué quiere? la longitud de onda pasa arriba y fíjate que te queda pi con pi se va y queda N por pi partido 2 ¿vale? N por pi N por lambda partido 2 es decir mitad del de la longitud de onda ¿y dónde están los antinodos? es decir fíjate que esto sería un cuarto de la longitud de onda tres cuartos cinco cuartos siete cuartos si no hace mucha herramienta matemática los antinodos están en números impares de un cuarto uno, tres, cinco, siete esto se representa así dos N más uno por pi partido digo por longitud de onda partido cuatro números impares del cuarto de la longitud de onda porque los pares los ocupan los nodos ¿vale? si quieres también puedes acordarte así si hombre claro que te lo pide bueno bien tres entonces yo lo veo así fácil pares de cuarto impares del cuarto los pares del cuarto son cero cuartos dos cuartos que es la mitad cuatro cuartos seis cuartos y el otro un cuarto y así te lo acabo de mostrar y esta te lo demuestro también venga bien tres eso lo tiene que llevar a sabio de memoria la vida me dio a la ejemplo el otro día y era el tiempo era un medio entonces si pones un medio porque era un medio pero no me acuerdo por qué no me acuerdo lo que hicimos vamos a ver la fórmula como era era e elevado no sé qué e elevado a menos ea e elevado a menos la energía de activación eeeh 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 y la k que es la constante velocidad y donde iba la k en la ecuación general era velocidad y aquí donde iba ahí en ningún lado si iba si iba si iba si iba y eso era era e elevado a algo e elevado a menos ea partido rt vea no está la k pero tiene que depender del tiempo y el libro pero eso no es tiempo la t es la temperatura pues tiene que ser tiempo pero el tiempo cuando lo quieres si la vida me lleva cuando te acuerdas te va a tener la mitad es verdad es que cae esto ay Gregoria y el factor de frecuencia te lo tienen que dar entonces la única incógnita es a por ahora te lo voy a tener que poner de memoria yo lo despejaré yo algún día pero esperate es que cae e elevado a me acuerdo ahora mismo tío ya te lo digo ¿qué? espérate que me duele el vientre jajaja vamos a ver los vientres hemos dicho ¿qué es? ¿qué? ¿qué es 2? que pone x igual a 2n por que queda lo mismo que esto que quédate lo borro era para compararla con esto había dado números impares esta es más jodilla ¿por qué? porque es pi medio o sea es n por pi más pi medio porque lo viste está aquí más pi medio o sea esto más pi medio esto más pi medio esto más pi medio lo veo ¿no? es igual que este pero le tiene que ser más pi medio pues mira los nodos están en n por pi 0 pi 2 pi 3 pi y los vientres están en esto más pi medio esto más pi medio eso más pi medio así entonces tú de aquí vas a hacer la misma tontería que hemos hecho antes y han puesto 1 partido acá para no ponerlo dividido porque queda feo pero al final 1 partido acá ¿cómo era 1 partido acá? acá era 2 pi partido longitud de onda sería longitud de onda partido 2 pi ¿sí o no? las cosas estas que llevarle al examen pero eso 10 veces que sea automático ¿y queda? pero le dice que no que se pueden demostrar que si pero es que tú yo no puedo me la tengo que comprender no, no, no tienes que saber lo que estás haciendo pero tú una vez que lo hace tres veces ya sabes lo que estás haciendo o sí, pero siempre se me equivoco un fin no lo muevo no, no lo muevo más longitud de onda partido 4 ¿cómo escribo eso bonito? aquí lo que hacen es meter un 2 para dejarlo en función de longitud de onda partido 4 queda 2n más 1 por longitud de onda partido 4 pero lo que te he dicho antes digo no pongas esto así para acordarte ponlo así porque a lo mejor no te pide que lo demuestre los pares son los nodos los impares son los vientres y ya está no te pide que lo demuestre no te pide te pide que lo demuestre